El Hotel Benetur de la ciudad de Mérida fue el espacio servido durante el pasado 11 de mayo para el encuentro entre batalladores y formadores como responsables del vértice de formación en el marco de la gran misión Saber y Trabajo. En esta oportunidad se han reunido para evaluar los procesos de aprendizaje y hacer la revisión curricular de los contenidos temáticos y programáticos que contiene el vértice de formación. Aquí hoy, en este espacio, tenemos a los colectivos estratégicos de acompañamiento y apoyo integral para la misión Saber y Trabajo y decidimos reunirnos para evaluar los procesos de aprendizaje. Por último, la revisión curricular de los contenidos temáticos y los contenidos programáticos que tienen las áreas de desarrollo. Como el área de electricidad es necesaria que se vincule en el área de construcción, porque para hacer las casas necesitamos la electricidad, ¿cierto? Entonces no podemos trabajar las herramientas. Hay que encontrar ese punto de encuentro en las especialidades para volver a juntar en lo que nos requiere esa misión integral de cada área. Entonces, como ya tuvieron el tiempo, vamos ahora a discutir con los compañeros de construcción y a generar una latitud común y generar la construcción. ¿Qué? Con la responsabilidad de adelantar y apuntalar lo que es el desarrollo de la misión Saber y Trabajo, sobre todo en lo concerniente al vértice de la formación, que es el vértice más medular porque, como sabemos, es saber y trabajo. También podemos cuestionarnos cómo construimos el conocimiento para generar procesos productivos, procesos de trabajo, de inserción laboral que generen trabajo socialmente útil, trabajo liberador. La formación es el núcleo de esta misión. Toda vez que, a través de esta, se podrá impulsar la construcción colectiva de conocimientos y generar procesos productivos y procesos de trabajo socialmente útil en los que el sujeto no es concebido como mercancía, sino como sujeto activo de transformación que desarrolla la posibilidad de satisfacción de necesidades locales con pertinencia comunitaria. El objetivo más importante, pues, de la misión Saber y Trabajo, no solamente cuestionarse para qué construimos el conocimiento, con quiénes lo construimos y qué vamos a hacer con él, sino saber que ese conocimiento nos va a producir trabajo socialmente útil, trabajo productivo, por lo tanto, trabajo liberador y emancipador del modelo y del sistema hegemónico capitalista. Los formadores serán los guías de los batalladores y estos, a su vez, son todas las personas que acudieron al Registro Nacional y quienes tendrán la responsabilidad de propiciar los espacios de aprendizaje en las comunidades para saber cuáles son sus necesidades locales y, a partir de ellas, impulsar el trabajo. No solo se busca cubrir necesidades de tipo local, sino que también se forjen y se dé la apropiación de los medios de producción para aproximarnos a ese nuevo modelo productivo que permitirá la transformación económica de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.